Más noticias musicales y escuchen esto, tras el exitoso lanzamiento el año pasado de Sprite Limelight, el innovador programa de música global de la marca Sprite y que reúne nuevamente a un colectivo excepcional de intrépidos artistas internacionales con puntos de vista únicos para crear canciones originales a través de un formato innovador, un ritmo único, muchas canciones originales. Este año la marca se asoció con el escritor, productor y ganador de tres premios Grammy, el cantante principal de One Republic, Ryan Tether, quien da inicio a la segunda temporada. Junto a él aparece un grupo estelar de artistas provenientes de todo el mundo, Faith, Lexa, Casper Nioves y Lei Shang.